que va a causar un daño al barrio Higgen espectacular, que va a privar a la ciudad de un pulmón verde, pero además que va a generar un conflicto enorme en la calidad de vida de los ciudadanos. Pensemos que aquí hay mil departamentos. ¿Cuántos autos van a bajar por Washington hacia la avenida Argentina todos los días? Es decir, esta ciudad no está en capacidad de recibir la cantidad de autos que va a provocar la construcción de este conjunto habitacional. De modo que no he escuchado hasta ahora ninguna voluntad de compensar, de modificar, de mitigar. Solamente aquí lo que hay es una voracidad de una inmobiliaria para derechamente dañar la calidad de vida de los habitantes del sector Higgin y de Valparaíso. Yo tiendo a pensar que aquí en el permiso que se otorgó para la construcción, tiendo a pensar que hay vicios de ilegalidad. Y yo espero que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ratifique ese criterio. Hasta dictámenes del propio actual Contralor. Que hacen pensar, creo yo, de que ha habido vicios de ilegalidad en los permisos para construir ese conjunto habitacional. De eso no lo digo concluyentemente porque está en los tribunales, pero tiendo a pensar como abogado de que hay vicios de ilegalidad. Los permisos incluso contradicen decisiones del propio actual Contralor Bermúdez, del anterior. Mire, yo quiero decir una cosa. Después de la experiencia de este parque Pumpín y de otras que ha tenido la ciudad de Valparaíso y otras ciudades de Chile, el edificio que se ordena la demolición en Ñuñoa, yo creo que nosotros tenemos que pensar que para el desarrollo y la planificación urbana de las ciudades nuestras, particularmente Valparaíso para el futuro, esto no puede depender del alcalde de turno, ni del director de obra, ni del Ceremi. Esto tiene que ser un ente independiente, técnico, que esté ajeno a la influencia política. Porque estas tres autoridades, alcaldes, directores de obra y Ceremi de vivienda, si tienen una posición respecto al desarrollo de las ciudades para el futuro, eso puede terminar provocando un daño enorme a las ciudades. Y la comunidad no tiene ninguna posibilidad de participar ni de influir en las decisiones que se toman. Entonces creo que hay que repensar la institucionalidad municipal y del gobierno central que está pensando, autorizando, regulando el desarrollo futuro de las ciudades.